Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos siguen candentes. A más de un mes de la derrota de Donald Trump, el republicano todavía se niega a reconocer los resultados. Y no está solo. Este fin de semana, tras la instalación del Congreso, del Congreso 117, un grupo de senadores señaló que no reconocerá el triunfo de Joe Biden. Además, se hizo pública una llamada en la que el presidente Trump amenaza, ruega y presiona al secretario del Estado de Georgia para que le aparezca, así como por arte de magia, 11.780 votos a su favor. Veamos el contexto. Este fin de semana, el 117 Congreso de los Estados Unidos inició sesiones. Los demócratas conservaron la mayoría en la Cámara de Representantes, con 222 asientos y Nancy Pelosi fue reelecta como presidenta. En el Senado, donde se renovó un tercio de los asientos, aún está por definirse quién tendrá el control. Todo depende de la segunda vuelta electoral que se realizará este martes en Georgia. Hasta ahora, el partido republicano tiene 50 curules frente a las 48 de los demócratas. Mañana, Georgia definirá quién ocupará sus dos asientos legislativos, pues en las elecciones de noviembre pasado, ninguno de los candidatos consiguió el triunfo. Pero este no es el único tema que tiene a Georgia en el centro de la atención. El Washington Post dio a conocer este domingo un audio donde el presidente Donald Trump presionó al secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, para encontrar 11.780 votos a su favor. En la llamada, Trump insistió en que no pudo haber perdido Georgia y pidió al funcionario que hiciera un nuevo cálculo de los votos. Trump reconoció la llamada, pero dijo que el secretario de Estado de Georgia fue incapaz de responder a preguntas sobre la estafa electoral. El funcionario señaló que lo dicho por el presidente no es verdad. El próximo miércoles, ambas cámaras, en una sesión conjunta, realizarán la certificación de los votos emitidos por el Colegio Electoral, 306 para Joe Biden y 232 para Trump. Encabezados por el influyente Ted Cruz, un grupo de 11 senadores republicanos anunciaron este sábado que no reconocerán el triunfo de Biden, una medida que, según expertos, podría retrasar la confirmación del triunfo del demócrata, pero no impedirlo. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir esta noche y, en efecto, las cosas en Estados Unidos están duras, están difíciles políticamente hablando. ¿Está en vilo todavía quién va a controlar el Senado? Empiezo contigo, Sara. ¿Cómo ves ahora? Ya tomó Nancy Pelosi posesión otra vez como la Speaker of the House, la lideresa, digamos, de la Cámara de Representantes. Los demócratas siguen con mayoría, una mayoría que va a acompañar al nuevo presidente de Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero. ¿Qué ves en los temas para la relación bilateral con este nuevo Congreso? ¿Qué te gustaría destacar? Pues sí, es interesante lo que está sucediendo en Georgia porque creo que lo que vimos anoche realmente pone en riesgo la democracia en Estados Unidos. Y, al final de cuentas, lo más probable es que esto podría reflejar de una forma negativa en los candidatos al Senado republicanos en el estado de Georgia. Y, ojalá que eso, entonces, hace ese cambio para que el Senado tenga mayoría demócrata. De todos modos, hay ciertas cosas que los demócratas, aunque tengan mayoría en el Senado, no van a poder cambiar principalmente en estas legislaciones porque necesitan más votos para pasar ciertas leyes. Digamos que necesitan a veces 67 votos, pero aunque ellos, aunque los demócratas tengan 51 votos en el Senado, sí va a facilitar mucho para Biden las confirmaciones, va a poder ayudar en las confirmaciones de embajadores y jueces y también en temas presupuestales, que es algo muy importante ahorita con COVID. En el sentido de la relación México-Estados Unidos, yo diría que vamos a ver grandes cambios en la retórica, en cómo es esas conversaciones diplomáticas. Yo esperaría que Ebrard lleva esa relación. Sabemos que AMLO y la familia Trump tenían algún tipo de cercanía extraña y que ojalá ahora con Biden podemos ver una baja, bueno, que la política de emisión podría cambiar, donde hay más oportunidades para que las y los mexicanos tengan la oportunidad de trabajar con los derechos necesarios en Estados Unidos. Es poco probable, como va a ser el Senado, que ellos podrían pasar el DREAM Act, que es lo que da nacionalidad a las personas que han crecido en Estados Unidos, pero que son de otros países. Entonces, creo que vamos a ver un cambio en cómo la percepción desde Estados Unidos hacia México y hacia América Latina, pero probablemente no vamos a ver un cambio drástico en mayor flujo de oportunidades económicas o de empleo, pero probablemente ya no va a haber un muro construido en la frontera. Y yo esperaría que haya una renegociación de la iniciativa Mérida en la cooperación de Estados Unidos a México para que no esté enfocado en la militarización en México y en la compra de armas y de otras capacidades militares. En efecto, Frida, estaba buscando la declaración de la secretaria de Gobernación, de Olga Sánchez Cordero, quien, un poco en el mismo tenor de lo que mencionaba Sara, se adelantó y dice que, en efecto, se espera que pueda haber cambios en la política migratoria, no nada más de Estados Unidos, sino también de México, por la llegada de Joe Biden. ¿Cómo lo ves? ¿Qué temas destacas? Pues a mí me parece muy importante que la manera en la que se ha tratado a los migrantes en México ha tendido a un plan justamente que se ha realizado y se ha concentrado también con Estados Unidos. Y en el sentido, por supuesto, que se observan cambios en los que creo que la tendencia migratoria se va a orientar a que las personas migrantes se concentren cada vez más en nuestro país, pero también a que estas barreras que se han desarrollado para evitar su paso se hagan más duras. En estos momentos que se ha enfrentado la COVID-19, las personas migrantes han tenido acceso a cierto tipo de atención, pero también se ha recrudecido el trato que se ha dado en el sur de la República. Pensando en las condiciones electorales que enfrenta Estados Unidos, hay varios, pues varias alertas que nos permite ver qué tan importantes son estas dos elecciones que se van a dar en Georgia el martes. Y me refiero a que tanto Donald Trump como Joe Biden van a visitar el lugar, van a tener mítines en este espacio, y hay un tema interesante que los analistas han estado observando sobre cómo es que se comporta la población cuando tienen una certeza de fraude, que es un estado tradicionalmente republicano en el que constantemente el presidente ha mantenido este fantasma del fraude, del fraude, del fraude, y que puede tener en la población una idea de que no tiene sentido salir a votar porque si hubo un fraude, pues en todo caso estaría ya acantado. Aún así, estas presiones invasivas nos permiten ver a un Donald Trump que está totalmente desesperado, y creo que es algo importante pensar en cómo es que en Estados Unidos, que ha sido tan estable al momento de tener elecciones, pues en este momento se encuentra en un clima de polarización bastante grande que no solamente está en Georgia, sino que este fantasma, este fenómeno trumpiano sigue manifestándose y sigue presente y sigue asediando. No con la salida de Donald Trump se va a acabar el trumpismo. Al contrario, yo creo que su fracaso hará que las personas convencidas de toda la ideología intolerante que tiene Donald Trump se haga cada vez más fuerte. algo positivo del Congreso de Estados Unidos, pues es que está integrado de forma muy diversa y con muchísimas mejoras. Bien. Lecona, otro de los puntos, mencionaba yo la declaración de la secretaria Olga Sánchez Cordero, la hizo en efecto hoy en el arranque de la 32 reunión de embajadores y cónsules de la Cancillería, ayer, perdón. Y otro de los temas que salieron hoy, digamos, y que van a impactar la relación bilateral es el ofrecimiento de asilo a Julian Assange. ¿Cómo lo ves? Híjole, sí, cayó como balde, ¿no? Creo un poco a muchas personas. Yo en lo personal creo que la libertad de Assange, la eventual libertad, porque todavía a esto le queda un tramo, todavía se puede impugnar lo que sucedió en Reino Unido, tiene que ser un mensaje a todo el mundo de transparencia, de la importancia del periodismo, de la tolerancia al periodismo, que más bien que tolerancia es ese respeto a una función tan importante. Y claro que hay mucha gente que está nerviosa sobre qué tensiones puede generarle esto, pero yo sí quiero ver que esa sea nuestra política exterior, francamente, que sí sea de protección a derechos humanos, de bienes públicos, hablando de, propiamente, periodismo tan valiosos, hoy que es precisamente el día del periodista, que tendríamos que verlo con buenos ojos, ¿no? Esto que hoy ofrece el presidente. Dicho lo anterior, por ahí leía un tuit de personas del R3D, ya no me acuerdo exactamente de quién, se va a infartar a Julian Assange cuando vea la regulación que se está avanzando, que se sigue avanzando, precisamente de espionaje, que facilita cosas de espionaje y de más invasiones en el entorno digital en México. Y hablo de cosas que están actualmente en la Cuarta Transformación, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al tema Assange. Yo sí quiero ver, cueste lo que cueste, que si haya esa defensa, porque eso también presionaría a Joe Biden, que tiene una agenda, presuntamente, más de derechos, más progresiva, a un debate bastante interesante que sería global si esto empieza a permear, ¿no? Y, bueno, lo que hemos visto en los últimos días, si no fuera la realidad, sería una serie fantástica, ¿no?, de Netflix, porque que un fin de semana previo a la elección que, tal cual, va a definir la presidencia de Biden con esta mayoría o no, que le daría la elección de Georgia esta semana, pues definitivamente muestra todo lo que es Donald Trump, hasta el malestar que ya debe de empezar a tener en su propio círculo. Yo no sé de dónde vino la filtración de la llamada, pero que haya aparecido y que lo hayan publicado este fin de semana en medio de todo esto, pues sí nos da un poco noción de la salida de una segunda, espero no, o tercera temporada de esto, que, como dice Frida, es el trumpismo, que es un debate que hay que tenerlo muy presente, casi cuando pasó la elección de noviembre en Estados Unidos, muchos analistas, muchos dijeron, a ver, sí, se va Trump, pero no se va el trumpismo, que haya legisladores que al día de hoy todavía vayan a poner piedritas en el camino para que se concrete lo inevitable, pues definitivamente nos tiene que llamar la atención de que ese fenómeno ahora se va a construir en una plataforma distinta, ya no desde la Casa Blanca, pero sí en un nivel que nos tenemos que preocupar porque lo que quieren hacer estas personas es regresar. De acuerdo. Finalmente, Eder, ¿qué destacas de la relación bilateral, de este arranque, ya del Congreso nuevo en Estados Unidos? Estamos prácticamente a días, a dos semanas, de que Joe Biden sea el nuevo presidente de ese país. Sí, y también creo que estamos a meses de ver una ruptura del bipartidismo por la vía de la ultraderecha. Evidentemente hay una fuerte división en las opiniones y en las posturas que están asumiendo varios integrantes del Partido Republicano. Hay una en la que se está radicalizando, que evidentemente pertenecen a este movimiento social tan peculiar que es el trumpismo y que seguramente empezarán a generar otro tipo de estrategias y otras vías por la vía democrática, seguro, espero, pero empezarán a construir una alternativa diferente. Eso me parece muy interesante. Yo esperaría que al menos si la persona Donald Trump cada vez baje más el perfil en cuanto salga de la presidencia, no lo creo. Sin embargo, más bien creo que varios integrantes, varios dirigentes de este movimiento trumpista empezarán a tomar cada vez más relevancia y serán una fuerte oposición a Joe Biden y a las políticas que él quiere implementar. Tampoco soy muy optimista, lo he dicho siempre, sobre los cambios que van a suceder a partir del nuevo gobierno. Y con respecto a la relación bilateral, pues como ha sido hasta ahora, tiene que haber mucho respeto, tiene que haber una relación de colaboración. Estados Unidos ha puesto el tema migratorio sobre la mesa como prioritario y México, el tema de las armas, de la venta ilegal de armas. Entonces, y además, algo que además ya hubo conversaciones muy positivas entre ambos presidentes, que es el de la colaboración para el desarrollo en Centroamérica. Ya hay un compromiso para continuar y profundizar las medidas de desarrollo regional, no con lógicas militaristas como la venta de armas, como sucedió con Calderón y Peña Nieto, sino con la inversión en proyectos de desarrollo social y de generación de empleos en la región, en Centroamérica. Entonces, creo que en eso se tienen que concentrar las relaciones. Y bueno, tanto que decían que de la supuesta sumisión del presidente López Obrador con el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México se negó a reconocer a Guaidó cuando se autoproclamó el loco presidente, le dio asilo político y le salvó la vida a Evo Morales y a García Linera, puso el gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador, puso límites a la operación de los agentes estadounidenses en territorio nacional y ahora está ofreciendo asilo político a Sánchez, pero además le está pidiendo respetuosamente al Reino Unido que lo liberen porque ayer o hoy en la madrugada lo que decidieron allá fue no extraditar a Sánchez, pero siguen inculpándolo de crímenes, sigue preso y eso está pidiendo el presidente López Obrador que lo liberen y está ofreciendo el asilo político. Eso seguramente no gustará a varias personas del gobierno estadounidense, pero estamos en nuestro derecho y qué bueno que el presidente López Obrador se mantenga firme en esta posición, que además independientemente de que se dé o no el asilo político, ya es un país importante para el mundo como México, el que está poniendo en la agenda de la libertad de Sánchez y la posibilidad de resguardar su vida en un lugar seguro para él. Va a ser tema en la relación bilateral sin duda, el Departamento de Justicia en tiempos de Obama fue el que lo estuvo persiguiendo, Biden seguramente va a querer continuar a Julian Assange, va a querer continuar seguramente en ese tenor, entonces le vamos a dar de seguimiento en los próximos días y semanas. Déjame hacer una pausa, regresamos para despedirnos de las de los panelistas y con la paparrucha de esta noche, la primera paparrucha del año. No te vayas.